Hasta la cárcel yo iría con él, toda una vida no va a estar sin él. En mi verano ya no sale el sol, con su tormenta todo destruye, rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos ayer. Se fue, se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo, se fue y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé. Si eres de Dios, te voy a acordar.